bomboncitos de garbanzos ya sé no parece rico pero te aseguro que ni te vas a dar cuenta que tienen garbanzos usé una taza de garbanzos cocidos también puede ser una lata dos cucharadas de pasta de maní en este caso usé esta que tiene sabor coco que no puedo usar pasta de maní y agregar jugo rallado o simplemente pasta de maní para endulzar lo agregué pasas también pueden ser los dátiles ahora el siguiente paso va a ser mixear procesar estos ingredientes procesadora como me quedo medio seco podría agregar pasta aceite de coco o un poquito de agua yo le puse agua un poquito mejor hice bolitas y por otro lado derretí chips de chocolate con una chavita de aceite de coco y así quedó ahora el siguiente paso es bañar estas bolitas en chocolate después lo llevé a la heladera para que se solidifique el chocolate quedaron les agregué unas nuecesitas y pasas por arriba y listo así quedan estos bombones espectaculares tienen buen aporte de proteína por los garbanzos por la pasta de maní también tienen grasas saludables en la nuez y en la pasta de maní y bueno algo de azúcar en el chocolate y las pasas tienen buena cantidad de fibra así que tienen muy buenos nutrientes